Una vez más en los toboganes Buenos cansados días, ¿qué tal se encuentran? ¿Muertas? ¿Mandé? ¿Estás muerta? Ah, no Yo tampoco, o sea, tengo sueño, más bien que como ya porque yo no sé ni qué estoy diciendo como el acumulado de todas las vacaciones Hoy es el último día y vamos a grabar con estas cositas que son como unos frijolitos de Harry Potter de esos que saben como a una cosa y si no puedes saber a otra creo que así como puedes saber a manzana o a pasto o a blueberry o a pañal a leche cortada o a vainilla ¿Sabes? Pero no sabes cuáles son porque son del mismo color Vamos a ver qué tal nos van y después vamos a volver a grabar a los toboganes porque alguien decidió no venir a tiempo al viaje entonces tuvimos que hacerlo de nuevo entonces vamos a grabar los toboganes pero hay que esperar a mi tía Luz Mayra porque en la pasada como que no salió mucho mi tía Luz Mayra y aparte dijo yo quiero volver a salir ¿Así dijo? ¿Así habla? Sí Ay, nunca había escuchado hablar así Muy linda ella ¿Qué cotorra? ¿Qué quieres? Yo puedo jugar con esta Yo puedo llevar esta No, tú puedes jugar con lo que quieras ¿Listos? Una Hola ¿Cómo están? Nosotros no seamos responsables audio vamos a estar agarrando pero vamos a estar haciendo un reto pero ahora de despedida de despedida tienen que oler esto ¿Sí? ¿Sí está grabando? Sí Tania creo que menos es que va a ser para la foto Llamen a lo que me hizo o sea, a lo que me hizo Ahora panasóas una ¿Cómo lo paro? ¡Mentendios! ¿Adivinen qué? No va a ser nuestro último día Nuestro último día va a ser mañana porque hay una sorpresa que me tienen y les tengo que tiene que ser mañana mañana es el día de cumpleaños así es que nos quedamos un día más en Acapulco Muy bien eso ya estaba todo listo para irnos ya estaban las mochilas hechas camas descendidas ya está todo listo ya no nos íbamos a aguantar y nos íbamos a ir pero resulta que no nos quedamos un día más estoy muy contento le ven la sorpresa mañana está excelente no se la pueden perder ¿Te relajas? ¿Así le quita a tu papá cuando se tardó? Ah, ¿verdad? Para estas horas ya deberíamos de estar saliendo del Tania y seguimos aquí así es que vamos a aprovechar e ir una vez más a los toboganes porque no sé que le pasó a la GoPro en los videos pasados y se vio horrible como que se eran unas líneas así medio raras entonces para recuperar esos clips que perdimos solo vieron algunos pero vamos a grabar ahorita más clips así es que empecemos miren a la abuela venimos a pasear por última vez a la isla ya no nos vamos a dormir mañana nos vamos a cantar muy temprano para la sorpresa que nos tienen mañana sabrán no se compraden si de verdad que va a ser uno de los mejores videos de los vlogs ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades Kike! ¡Felicidades Kike! ¡Felicidades Kike! ¡Felicidades Kike! ¡Felicidades Kike! ¡Felicidades Kike! ¡Felicidades! 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 Y bueno detenos por última vez nos vamos de aquí para dormir porque no dormimos aquí si no se dieron cuenta todas las vacaciones estuvimos durmiendo en otra casa porque no cabíamos y aparte lo tenía acondicionado pero esto va a ser topo de hoy gracias a todos los 3000 y cacho que han estado hasta hoy obviamente vamos a continuar con los videos ¡Felicidades Kike! ¡Felicidades Kike! obviamente mañana hay una muy, muy, muy muy grande sorpresa les va a gustar mucho y para eso nos tenemos que levantar temprano como pueden darse cuenta tengo ojitos de ya no puedo con mi alma que ayer nos dormimos tarde nos levantamos temprano por culpa de Lalo y mañana también nos tengo que levantar temprano así es que esto ha sido topo de hoy detenos muchas gracias a todos Lalo despídete porque yo no tengo mano para hacerlo ok ¿como es la frase? sigo en todas las redes sociales sigo en todas las redes sociales arroba de punto charro soy tea punto charro soy de punto charro tu mano en la frente y vaya el todio ¿estás de la playera? como que a ti te falta pintura dale dale baila la niña la niña si no le di ¿como me veo yo? pues ahí no sé si me veo felicidades Kike jajaja